El secreto del buen catequista está en el testimonio personal que acompaña lo que enseña con lo que vive. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI al analizar junto a los obispos de Costa Rica cómo es posible anunciar a Cristo en tiempos de materialismo y del surgimiento de nuevos movimientos religiosos, en su mayoría sectas. El Papa subrayó la importancia decisiva de los catequistas, en su mayoría laicos, y dijo que es hermoso comprobar su eficaz colaboración para mantener y difundir la llama de la fe, mediante la catequesis y la cooperación con las parroquias y las diversas organizaciones pastorales de la diócesis. Dice el Papa que merecen sin duda la gratitud, el aliento y la atención constante de sus factores. Para que reciban siempre y de manera sistemática una formación cristiana sólida, teniendo en cuenta además que son ellos los llamados a llevar los valores cristianos a diversos sectores de la sociedad, al mundo del trabajo, de la convivencia civil o de la política. Dirigiéndose en particular a los catequistas y animadores de las comunidades, les recordó la exigencia de que acompañen la transmisión de la recta doctrina con el testimonio personal, mandatos del Señor y con la experiencia viva de ser miembros fieles y activos de la Iglesia. Este ejemplo de vida es necesario para que su instrucción no quede en una mera transmisión de conocimientos teóricos sobre los misterios de Dios, sino que conduzca a adaptar un nuevo modo de vida cristiano. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V. Gracias. Gracias.